Bien, vamos a hablar del Omicron, del COVID en nuestro país y nos vamos de inmediato a la quinta región. Vamos a estar con Javier Estuardo, que ha estado durante todo este fin de semana, ayer en Concon, hoy en Viña del Mar, para ver si estas filas que ayer veíamos que eran kilométricas, se extienden hoy día también en Viña para hacerse el examen de PCR. Javiera, bienvenida, un gusto, buen día. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Mira, nosotros nos encontramos en uno de los dos puntos que hoy día están realizando toma de muestras de PCR acá en la comuna de Viña del Mar, bien digo. Específicamente nosotros nos encontramos en el sector de Caleta, Abarca, y pueden ver inmediatamente en imágenes en donde se repite nuevamente la lógica que hemos visto ya en las últimas semanas, en los últimos días, estas largas filas. Y mira, nosotros en estos momentos estamos mostrando el inicio de la fila, pero realmente se extiende, podemos decir, al menos dos cuadras, así contamos las cantidades de personas. Esto es uno de los puntos, yo bien le mencionaba, nosotros nos encontramos en Caleta, Abarca, uno de los puntos que tiene menor cantidad de muestras, eso sí, de toma de PCR. Solamente fueron entregados 150 números durante esta jornada, pero en otro de los puntos, específicamente en la Plaza O'Higgins, que se encuentra en 13 Norte, para dar ubicación específicamente muy cerca del mall, ahí se encuentra otro de los carros de testeo masivo de personas, en donde ahí se entregan un mayor número para que las personas puedan realizar estos testes de PCR, serían aproximadamente 400 los números que se esperan, se entreguen durante esta jornada, Rodrigo, pero nuevamente se repite esta imagen acá en la zona costera, son varias las personas que se encuentran en estos sectores esperando para la realización de la toma de un test de PCR, pero vamos a ver si podemos conversar con distintas personas para ver principalmente cuáles son los motivos de por qué están llegando hasta este sector. Hola caballero, ¿cómo estás? Buenos días, ¿es su nombre? Cristian. Cristian, ¿por qué motivo viene acá a hacerse un test de PCR? Porque mi señora salió positivo y vengo por prevención. Por prevención. ¿Y a qué hora llego? Yo llegué a las 9 más o menos. A las 9 de la mañana. ¿Qué le parece que se esté dando esta lógica? Son varias las personas, hay una fila bastante larga acá. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Hay una fila bastante larga por este sector, ¿qué le parece eso que esté aumentando también el número de personas que se quieran testear? Es preocupante el asunto, claro, hay que tener precaución y cuidado con las personas y obviamente hay que hacérselo el PCR. ¿Y cree que se pueda retroceder en fase acá ya en las próximas semanas, en los próximos días? Ahí sí que ahí no puedo, la verdad que toda la gente ahora está preocupada por todo esto y no sé si ir a cambiar esto, no tengo más o menos respuesta a eso. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si podemos seguir conversando con otras personas, Rodrigo, para también tener, por supuesto, las distintas impresiones de por qué las personas están asistiendo a estas tomas masivas de testes de PCR. Vamos a ver si podemos conversar. Acá tenemos a una pareja. ¿Cómo está su nombre? Marcelo Figueroa. Don Marcelo, ¿el motivo por qué viene a realizarse este test? Vengo por precaución. Por precaución. Sí, por precaución. Oye, ¿qué le parece esta lógica que se están generando filas bastante largas? Lo vimos ayer en Concon, kilométrica la fila de acá también, son varias cuadras de personas que vienen a esta toma masiva de PCR. Como todo chileno, siempre esperando a última hora. Ante los usos de la autoridad ya hay más conciencia de parte de la ciudadanía. Pero me imagino que también hay preocupación con el aumento de contagio, quizás se pueda retroceder en las fases, sobre todo acá en la comuna. Exacto, es lo que usted dice. Más preocupación, más conciencia. Mucho más conciencia de la ciudadanía. Perfecto, estimado. Mira, Rodrigo, pero acá se están dando dos lógicas, porque tenemos las personas que están haciendo esta fila, algunos de ellos incluso llegaron a las 7 de la mañana para iniciar finalmente esta cola. Pero tenemos otra imagen, son las personas que realmente están disfrutando también acá en el verano. Allá a lo lejos, si se puede ver en imágenes, están haciendo ejercicio, estaban haciendo body combat. En el otro sector estaban haciendo baile entretenido. Realmente son las imágenes que se oponen a lo que está pasando justamente en estos momentos, sobre todo en los sectores costeros. Porque vemos estas largas filas de la toma de muestras de PCR, pero también las distintas actividades que comúnmente veíamos justamente previo a la pandemia que se realizaban justamente los distintos sectores costeros. Bueno, bueno, imágenes que vuelven a describir lo mismo que hemos hecho durante todos los fines de semana. La cantidad de gente es impresionante. Las filas y las declaraciones también me vuelven a ratificar que muchas personas se hacen el testeo de manera preventiva. Y yo lo quiero dialogar con nuestros invitados que tenemos acá, pero a ustedes también los quiero invitar, al igual que ayer, porque quedaron muchas preguntas en el aire. Sobre todo, ¿cómo están viendo ustedes, ustedes la pandemia hoy? ¿Le tienen menos miedo porque se dice que el Omicron es solo una gripe y no es tan grave? ¿Le tienen miedo cuando hoy dicen que hay más de 29.000 casos? ¿O al ser una gripe, uy, les da lo mismo? ¿Está bien o no o es incorrecta la comunicación de riesgo que tenemos en nuestro país? Cuéntenme experiencias, preguntas que tengan y con nuestros especialistas que tenemos acá lo podemos dialogar. Tengo a Naldi Febre, doctora en Ciencias de la Salud. Naldi, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar. Está Gemma Pérez también, broncopulmonar infantil. Gemma, buen día. Hola, buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación nuevamente. A ti por estar acá, como siempre. Jaime Barros también, ex subsecretario de Salud. Jaime, buen día. Gracias. Hola, buenos días, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias. Gemma, ¿cuándo hay que testearse? ¿Cuándo hay que tomarse el PCR? Y te lo pregunto, una pregunta muy sencilla. Pero hoy yo me encuentro con, por declaraciones de la gente, fui contacto estrecho de alguien, mi señora tiene COVID. O también, y lo que harto se repite es, de manera preventiva me estoy tomando el PCR. ¿Cuándo hay que hacerse un examen PCR? Porque las filas kilométricas en Conconayer, hoy en Viña, son llamativas. La verdad es que son todas válidas, Rodrigo. En realidad, como cambiaron un poquito los parámetros estos de alerta COVID, contacto estrecho, ya no existe como tal, los pacientes también están con la duda, la población en general. Por ejemplo, este caballero que estaba mostrando, la Javi Estuardo, que dice, me vengo a hacer la PCR porque mi señora está positiva. Él es el contacto súper estrecho, salvo que no vivan juntos, por supuesto. Y, de todas maneras, si él está asintomático, es bueno que se haga la PCR de todas formas. De hecho, la normativa actual habla de, en el segundo día del contacto estrecho estando asintomático. Por supuesto, si está sintomático, no es necesario que se realice la PCR, porque está el contacto y el caso confirmado que es más estrecho que la señora, imposible. Ya, entonces, en ese sentido, está adecuado. Efectivamente, los síntomas actuales de Omicron, que es la variante más circulante, son mucho más leves. La fiebre es más baja. Puede incluso no existir fiebre. No hay que tenerlos todos. Congestión, tos mucho menos fuerte o menos intensa que con las otras variantes. La fatiga o el dolor de cuerpo, el malestar general, sigue siendo también una constante. No existe necesariamente la pérdida del olfato y del gusto, que antes era casi una señal de alerta generalizada. Pero, de todas maneras, nosotros no hemos bajado la guardia. Es más, existe la preocupación. Existe menos personal de salud por las vacaciones que no se habían tenido en dos años, por el alto contagio, porque también están contagiados mucho más personal de salud. Las filas eternas no son solo en los lugares donde se toman PCRs preventivas o abiertas a la comunidad. En las clínicas y hospitales está el mismo personal de salud haciéndose testeo de antígenos, haciéndose PCR. Entonces, en este escenario, aunque sea, entre comillas, más leve, hay mucho más casos. Lo vemos día a día, ¿no es cierto? Estos 30.000 casos. Y estamos desfasados hasta cuatro días en algunos centros en el resultado de la PCR. Entonces, estamos viendo bien hacia atrás lo que está ocurriendo en el día a día. Con lo tanto, tenemos que estar muy atentos. Jaime, como ex subsecretario de Salud, ¿cómo ves la comunicación de riesgo hoy? Y te lo planteo desde la cantidad de mensajes que a uno le llega, que ponemos al aire. El Omicron es más débil, el Omicron es una variante menos relevante. Ah, es un resfrío, se me va a pasar, tengo pocos síntomas, me quedo y me va a pasar. O a mí no me va a suceder nada. ¿Cómo crees que se ha manejado la comunicación de riesgo hoy con esta variante especialmente? Bueno, en términos de la comunicación de riesgo que hace primero el Ministerio de Salud, al no tomar las medidas de una forma más agresiva, lo que está traduciendo o transmitiéndole a la gente, independiente del discurso, es que hay menos riesgo. Y por lo tanto, la gente se relaja. Independiente de eso, de lo que puedan hacer los medios de comunicación, que yo creo que hacen un esfuerzo bastante importante. Ahora, quisiera muy cortito disentir de lo que está planteando recién mi colega respecto de la toma de PCR, caballero, que es contacto estrecho. Yo creo que justamente el exceso de personas que están tomándose PCR es lo que hace que colapse el sistema y que muchas de las personas que sí debían estarse haciendo la PCR finalmente no accedan. O sea, hemos visto en esta fila mucha gente que llega y la periodista dijo, dieron 150 números. Entonces, la 151, que a lo mejor está sintomática, pero que no alcanzó a acceder, no va a poder confirmar si tiene o no tiene el coronavirus. Si una persona tiene un contacto estrecho con un paciente con coronavirus que está confirmado, esa persona es un contacto estrecho. En eso disentimos con el cambio de términos de lo que hizo el Ministerio de Salud. Siendo contacto estrecho, lo que tiene que hacer es aislarse. Porque si va y se toma un examen de PCR y le sale negativo, puede caer dentro de lo que se denomina falso negativo. Y empezar a desarrollar los síntomas después y volver a tomarse una PCR y aparecer los síntomas. Entonces, queda una sensación de una falsa sensación de no riesgo. Cuando una persona que está asintomática va y se toma el examen y está haciendo un contacto estrecho de otra persona que la puede contagiar, no solo en esos dos días, sino los días siguientes. Y entonces, la cadena finalmente es más peligrosa porque se tomó la PCR y le salió negativa. Yo le diría a la gente que vaya a acudar a tomarse PCR cuando está presentando síntomas o cuando tiene una situación en que se le requiere tomarse la PCR, por ejemplo, para viajar o, por ejemplo, para hacer alguna actividad tipo, por ejemplo, subir a la mina, etcétera, como se está haciendo en muchas empresas. Las personas que tienen contacto estrecho con una persona que está contagiada mientras se sometan igual a un aislamiento preventivo, tengan o no tengan síntomas. Si tienen síntomas, es un caso probable, como plantea la colega. Por lo tanto, con mayor razón tiene que tomar la media experiencia y si no, completar los siete días al menos de aislamiento para poder prevenir que se siga difundiendo el coronavirus y no es necesario estarse tomando la PCR. Ok. Naldi, ¿qué le puedes decir a la gente que dice yo me cuido, me pongo la mascarilla y me contagio igual? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay personas que se contagian igual si es que llevan todas, todas las medidas? Lavado de mano, alcohol gel, mascarilla, distancia, vacunación. ¿Por qué sucede eso? Porque hay casos, varios casos, que se contagian a pesar de ser precavidos. Yo creo que es muy buena pregunta, pero el ser precavidos no te va a evitar contagios si tú haces las técnicas mal. Yo creo, principalmente como enfermera, que es lo mismo que nos pasa en los hospitales. Hasta el día de hoy, de acuerdo a las pautas de supervisión de higiene de mano, que es obligatorio hacerlo en los hospitales donde estuvimos el año pasado y este año con estos cortes muy grandes de pacientes de COVID, las tasas de higiene de mano igual no llegaban a un cumplimiento adecuado del 100%. O sea, uno, es bueno, yo me pongo la mascarilla. ¿Se la pusieron bien? Ya vimos hace tiempo que unos alumnos míos vieron un número pequeño de personas que salían del metro y el 70% no la tenía bien puesta. Lo otro, sigamos con la mascarilla. Yo tengo mi mascarilla, pero al momento de sacarla, mucha gente se la saca mal. Y si tú la tomas del cuerpo, la contaminaste. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que la gente sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe muy bien cómo debe hacerlo, cuál es la aplicación correcta. O sea, tú dices lo práctico, ahí es donde nos equivocamos. Práctico. Ejemplo, en la higiene de mano, ¿por qué es mejor usar alcohol, gel, agua y jabón frente al COVID? Y eso está definido desde que partió la pandemia. ¿Por qué? Porque el alcohol gel tiene la capacidad de disminuir específicamente casi tres logaritmos de la carga inicial de microorganismos cuando comparado con el agua y jabón, que solo por arrastre mecánico te baja dos logaritmos de la carga inicial. Es más simple, es más rápido el alcohol gel, entre otras cosas. Entonces, yo creo que son pequeñas cosas simples. Y aquí va una, no tirón de mechas, pero una llamada como enfermera y a todas las enfermeras de Chile, sobre todo a las del área docente. Tenemos los recursos, podríamos, todas estas técnicas que son extremadamente básicas, podríamos estar en la agencia y debíamos haberlas enseñado hace mucho tiempo a la población. Pero es momento, Naldi, es momento, tú sabes que las redes sociales se expanden y hay que enseñar, volver a enseñar, volver a educar. Se hace, se hace y sin problema, se pueden masificar bien. Bien. Gemma, ¿qué te dice el número de hoy día de 99.000, casi 100.000 casos activos? ¿Qué te dice ese número como referencia? O sea, aparte de que ya estamos probablemente en un pico, esperamos que este pico ya empiece a descender, porque en realidad esa es más esperanza que realidad. Como decía Adelante, estamos desfasados casi en cuatro días de las tomas de PCR y todas las proyecciones que se hacen a nivel de tablas de estudio, de estadística y de salud pública, dicen que vamos a llegar a más de 40.000 y que es lo más probable, si tiene mucha lógica. ¿Cuánta gente también para el otro lado, que no se ha testeado? Así, yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Barrous, porque yo lo mencioné como la normativa actual. Independiente de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, eso es lo que recibe la gente y lamentablemente también nosotros en equipos de salud nos dicen lo mismo y nos hacen lo mismo y al final terminamos tomando iniciativas personales según nuestros conocimientos y efectivamente se va a colapsar. Pero hay mucha gente que se hace el test de antígeno y no en su trabajo y el test de antígeno es de obligación personal comunicarlo a la Ceremi. Entonces, si esa persona no lo comunica, también tenemos casos de menos. Yo creo que probablemente llevamos mucho más de los que sabemos, los que están asintomáticos, por supuesto, y la gente que en general aminora los síntomas. Como decíamos antes, a veces son síntomas leves o lo confunden con refrigo común, que es súper probable, por eso siempre digo PCR de más que PCR de menos. El tema de la alergia, que todavía está muy potente, los alérgicos están muy exacerbados, porque no olvidemos que llevan algodón y pelusas las mascarillas, entonces la gente que la está usando mucho también tiene síntomas de alergia y dicen, no, es alergia. Sí, puede ser alergia, pero cuando ya me siento mal, si me duele la cabeza o me duele la garganta mucho y día constante o va en ascenso, ya dejó de ser alergia aunque no tenga fiebre. Entonces, mejor en ese sentido testearse. Hay que estar alerta. A mí me ha tocado mucho, sobre todo colegas en zonas más rurales o en los sapos, que no están diagnosticando COVID porque hasta hace poco las otras variantes no producían laringitis, por ejemplo, que va desde lo más leve, de una disfonía leve y tos seca, que puede ser o no en acceso, hasta ya el cruz grave con dificultad respiratoria, con hundimiento de las costillas, desaturación, estaquicardia, frecuencia respiratoria muy aumentada y con un estridor que es una cosa característica que es como que los pacientes evidentemente se ve. Entonces, antes decían, no, la laringitis puede ser por influenza, por parainfluenza, por virus insensual, por adenovino. El COVID es lo único que no produce. Y lo decíamos casi como pan de cada día los colegas. Entonces, ahora hemos visto muchos casos. El martes yo hice turno y me tocó ver en la urgencia. Entonces, todos miraron raro por qué le pedí PCR de COVID. Y ahí empezamos a comunicar y resulta que salió positiva esa paciente. Afortunadamente, hicimos todo con las medidas preventivas, porque esos pacientes se deben nebulizar con adrenalina racénica. Y, por lo tanto, el personal médico, enfermería y TENS, que hicieron todos los procedimientos de esta paciente, tuvimos que protegernos de principio a fin. Y recién me enteré ayer. ¿Por qué? Por el desfase también de las PCR. De que era positivo, pero la tratamos como tal. Así que eso es súper importante, porque también de repente nos preguntan a mi exalumno, porque también me dedico a la docencia como en ALVI, y eso también nos fortalece. De repente me escriben de regiones que están devolviendo alumnos en BDF, o que están fuera de la sala de devolver su especialidad, lejos. Y siempre ese apoyo constante como del interconsultor es súper válido. Y yo creo que también, igual que Rodrigo, nunca es tarde. Existen las redes sociales, videos, podemos pasar incluso en los servicios de urgencia y entre los pacientes que están en la sala de devolver su especialidad. Y nosotros acá, lo que ustedes necesiten para masificar algo que pueda ayudar, bienvenido sea. Quiero hacer las preguntas de la gente. Hay muchas personas preguntando, hashtag alerta, a ver si lo abrimos casi. Bien, vamos a comenzar con Rosalía Zounin. Pregunta a Barrows, ¿cómo lo hace para el trabajo si el contacto estrecho no tiene reposo sin hacerse PCR? Jaime, ¿qué le podemos responder a Rosalía? Bueno, ese es el gran tema que planteamos a propósito de esta nueva nomenclatura que está con el Ministerio de Salud de sacar, o de decir, alerta COVID cuando una persona en realidad es contacto estrecho, porque complicó a todo el personal de salud. O sea, uno, como decía la colega recién, uno siempre está en comunicación con exalumnos o con gente con la que trabaja, en los chats, y en realidad muchos colegas están perdidos porque no saben cómo hacerlo, ni siquiera para poner el diagnóstico y el código de diagnóstico para dar licencia a estas personas que en realidad son contactos estrechos y tienen que faltar al trabajo. Entonces, lo que termina pasando es que estas personas van, a pesar de que tienen un familiar en la casa que es positivo, que tiene una PCR positiva, y después esta persona empieza con síntomas, tiene que ir al médico a tomarse la PCR, hacer todo, porque es la única manera de conseguir una licencia médica, a menos que, obviamente, pueda llegar en algún momento a ser identificado por la Ceremi como este contacto estrecho. Pero la verdad es que lo que ha dicho la subsecretaria de salud es que la prioridad de la Ceremi para poder hacer identificación de contactos estrechos son aquellos brotes, brotes que se producen, por ejemplo, en instituciones de adultos mayores u otras. Entonces, la gente quedó un poco en el aire y no sabe qué hacer. Yo creo que... Yo creo que... Lo que pasa es que esa persona irá a consultar. Exactamente, irá a preguntar, irá a consultar, pero el cambio... No, irá a consultar directamente al médico. Lo que pasa es que el médico deberá tener la posibilidad, si una persona está con un contacto estrecho y está también con síntomas, o incluso ya un contacto estrecho, claramente, porque tiene el positivo, y el médico le extienda una licencia para que pueda faltar al trabajo. Pero lógico. Eso es lo que finalmente pone riesgo al resto de la población. Absolutamente, y así hay que comprenderlo. Yo creo que acá... Ojo, pero se lo están tomando antes, como habíamos dicho antes. Sí. Antes de los síntomas, sale negativo y lo devuelven a trabajar igual. Entonces, ese es el tema. Vamos a empezar a incurrir, entre comillas, en las licencias falsas o cambiando diagnósticos porque no tenemos la licencia real de contacto estrecho que sí existía antes. Lógico. Naldi, ¿cómo ves este tema de la trazabilidad? Te leí una columna donde eras bastante crítica respecto a esto. A ver, la trazabilidad actual, la verdad... Bueno, desde que partimos, la trazabilidad nunca ha llegado a lo que tenía que ser. Hay muchos datos del Dr. Cana, de ICOVID, que es este centro de la Chile, la Cato y la Universidad de Concepción. La idea es que logramos trazar al 100%. Nunca hemos llegado a cifras 60, 70, y por lo tanto, yo creo que ahora la trazabilidad la perdimos, pero... La perdimos. Absolutamente. Y que tiende a pasar, o sea, si tú ves los que han estudiado manejos de brote, cuando los brotes y tiempos recién pasan, uno inicialmente tiene que trazar todos los casos porque así va viendo la definición de brote, bla, bla, bla. Y después de eso llega un momento en que son tantos los contagios que ya las medidas para trazar humanamente no te dan, ni los recursos. Además, cuando te dan la responsabilidad a ti también, Aldi, cuando te dan la responsabilidad a ti, trázame tú, te contagiaste tú. Bueno, empieza a explicarme cómo cae el dominó. Y hay mucha gente que uno no se atreve a denunciar porque tienen trabajos involucrados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí se pierde también la trazabilidad. O sea, por eso, si la idea inicial de la trazabilidad a nivel nacional o a nivel mundial es que el Estado o el Ministerio se haga cargo de ir a buscar esos casos positivos y para eso hay tres indicadores importantes de la trazabilidad. El primero, que el paciente consulte antes de los dos días de iniciar los síndromes. Y en general, de acuerdo a uno de los estudios de Chile, la gente decía, no, esto no es tan grave, voy a esperar que me empeore, así que ese cumplimiento no es algo. Después, que te tomen el PCR y que ese resultado llega al Ministerio hasta el tercer día, pero desde que le consultó al médico al paciente. Y con eso ya ir a buscarlo. Entonces, si tú ves trazabilidad y los tres indicadores que hay, la verdad que se están perdiendo todo. Guau, qué duro. Voy con otro hashtag alerta, otra pregunta. A ver, aparece... ¿Esta eras tú, Rosalía? Gracias, Rosalía, era solo para despedirme. Gracias por ponerla al aire, Cami, para despedirme con ella. Voy con Eduardo Bellotto. De los contagiados, sería bueno saber si usaron mascarilla de género con monitos, por moda, o usaron la mascarilla recomendada, que es la quirúrgica. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Voy con otro. Carlitos Rojas. El problema hoy con el tipo de contacto es que, si no me testeo y soy positivo, aunque todos en mi casa están contagiados, nadie paga los días por no trabajar. Y con los sueldos nadie se puede quedar en la casa. Están cuidándole el dinero también a las Cisapres. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por escribir. Cerro Escorpión, si soy contacto estrecho, ¿debo hacer el PCR para que me den licencia? Jaime, atención. Si soy contacto estrecho, ¿debo hacer el PCR para que me den licencia? El doctor no tiene en cuenta lo que pasa en el mundo laboral. ¿Tiene que ser así o no, Jaime? No, si tengo en cuenta, porque hemos criticado justamente que la gente tenga que hacerse el PCR para que le dé positivo para poder tener la licencia, y eso es un error. No debiera necesitar la PCR. O sea, si es contacto estrecho, debiera el médico tener la posibilidad de darle una licencia, aunque no tenga una PCR positiva ni tampoco el síntoma, porque siendo contacto estrecho puede contagiarse. Último minuto. Hoy, Jaime, Jaime Naldi, discúlpenme.